Hola, soy Alberto Díaz y ustedes están viendo 60 segundos. Esta semana se dio a conocer el documento final del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, nos dio su opinión acerca de qué sucedería si gana el no. Y el senador Alfredo Ramos, del Centro Democrático, nos habló sobre qué sucedería si gana el sí. Recuerden dejar sus comentarios en arroba canal VoxMove o arroba palabras más. Si gana el no, Colombia perdería una oportunidad histórica esperada durante más de 60 años de superar el conflicto, de empezar a construir el sueño de un país en paz. Si gana el no, perderíamos la oportunidad de desarmar a 7 mil guerrilleros que están listos para entregar las armas, para acogerse a la institucionalidad y reconocer plenamente la institucionalidad. Si gana el no, no sería posible recuperar el proceso de paz, ni los acuerdos de paz, ni se podría renegociar, ni ajustar. Por eso es tan importante que la decisión que tomen los colombianos en las urnas sea responsable, sea crítica, sea analítica y sea a conciencia. Si gana el no, se nos pierde la oportunidad de la paz. La victoria del sí sería una derrota de las instituciones colombianas, de los ciudadanos de bien, de los que se esfuerzan todos los días para honestamente trabajar y ganarse unos centavitos. El sí, si gana, significa que nuevas violencias se pueden perpetuar en Colombia, porque van a decir que ser más violento contra los ciudadanos de bien es generar espacio para la impunidad, para no indemnizar a las víctimas, para ser elegible políticamente pese a ser un criminal de lesa humanidad. La victoria del sí significaría que Colombia retrocedería en crecimiento y desarrollo económico. Se ha demostrado claramente que una supuesta paz y una paz mal negociada no va a generar un impacto económico importante, porque sectores como el agro, la industria y la construcción, que son los que más positivamente se afectaría, tendrían que crecer a unas tasas muy grandes para lograr de verdad un dividendo de la paz, como lo llaman. Así que la victoria del sí es un riesgo para Colombia y por eso invitamos a todos los ciudadanos a votarnos en la elección del plebiscito.